O sea que tu pregunta es piola, tenés que superarlos. No vas a tener una relación duradera, estable, profunda, mientras hayas celos. Porque si hay celos no hay confianza en él. Y pero, es que él no me da confianza, entonces no tengas esa relación. Es que él me engañó alguna vez. Si no, superas eso, mi negra. Y crees que te va a engañar una, dos, diez veces más, no sigas en esa relación. Ahora, si podés entender que quizá el personaje de él ahora es diferente al que te engañó. Y hubo una profundidad, un cachetazo tan brutal, que ahora son diferentes los dos, dale, sumergite por primera vez en la relación. ¿Cómo vas a suponer, a ver, que controlándole a alguien, el celular, controlándole los bolsillos, oliéndole el pañuelo, viendo si está el preservativo en el cajón, ¿vas a manejar a una persona? ¿vas a manejar a una pareja? Cuando lo único que no vas a controlar nunca es la mente y el corazón del otro. Se dice que el otro te puede estar desuqueando y pensando en 18 amantes diferentes. Entonces, ¿qué es el celo? La falsa creencia de que yo lo puedo controlar y manejar.